Bienvenidos a este pequeño webinar. Vamos a intentar estar este rato compartiendo. Ya os adelanto que yo voy a intentar hablar lo menos posible y os preguntaréis ¿cómo va a ser posible que hables poco si eres el que está exponiendo? Bueno, queremos que sea práctico o quiero que sea muy práctico. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es compartir y crear, compartir y co-crear. Entonces hoy vamos a estar hablando un poco del Mindset Agile para People and Culture Manager, ese rol nuevo que está surgiendo dentro del mercado que tiene que ver un poco con esa gestión del talento, de la gente y de la cultura. Muchos de los que estáis aquí ya sabéis un poco de qué va esto de manejar y gestionar la cultura, si es que se puede gestionar. Vamos a estar utilizando una herramienta que se llama Mentimeter. Entonces vais a poder desde vuestro teléfono móvil compartir reflexiones, ideas, cosas que ya estáis haciendo, cosas que podríais hacer en base a algunos pequeños conceptos que os voy a ir presentando. Por tema de logística no tengo pantalla extra, por lo tanto no puedo ver el chat, pero Javi me va a hacer el favor de estar atento a las preguntas, así que no os cortéis en escribir en el chat y si nos quedaba tiempo al final, que yo espero que sí porque no he traído muchísimo contenido para no aturullar, irá poco y bien para luego también tener un pequeño espacio de reflexión. Entonces bueno, arrancamos. Para ir tomando temperatura con la herramienta y para ir conociéndonos un poco, os propongo que entréis en esa página menti.com desde el móvil preferiblemente porque vais a estar viendo la pantalla del móvil y de la presentación a la vez y aparecen cosas distintas. Entonces si vais entrando ahí y metéis ese código 4936906 vais a poder, os va a aparecer una presentación en el móvil y desde ahí vais a poder interactuar. Entonces un poco la pregunta es ¿cómo te llamas y qué te gustaría llevarte hoy? Ya tenemos ahí a Ale que ya ha compartido que quiere llevarse experiencias. Así que id compartiendo por ahí, luz, otras perspectivas. Dice Diego, me gustaría conocer más esta nueva metodología en la gestión de recursos humanos. Entendimiento del rol, cómo implementar ayer en las organizaciones. Listón ya está alto. Si salimos con esto, Jesús dice otras perspectivas y buenas prácticas. Easy, inspiración e implementación, ideas, conocimientos aplicables. Tenemos por ahí entender cómo ayer se relaciona con el Culture Manager. Bueno, ya os veo ahí conectando. Vamos a esperar un poco más, ¿vale? Para que vayáis compartiendo. Filipa dice nuevos conocimientos. Mariet, conocer cómo hacer pequeños cambios en las personas para generar cambio. Guau, gran reto ese. Bárbara dice entender mejor la implementación de la Yale en las organizaciones. Aprender y mejorar las skills en la gestión de personas barra equipos. Bueno, veo que os vais familiarizando con la herramienta. Abda nos dice, me gustaría conocer la metodología para aplicar y generar cambios. Vale. Ya veo hablar mucho de metodología a muchos de vosotros. Método. Método. Queremos un método, David, para resolver todos los problemas. Blanca dice, escuchar otras visiones sobre este mix de ambas disciplinas. Vale, Pedro. Llevar a Yale fuera del ámbito del software. Nuria dice, los beneficios de Yale en los equipos. Bueno, podéis seguir compartiendo por el chat. Ya nos vamos conociendo un poquito. Y vamos a ir avanzando poco a poco, pero sin mucha pausa y sin prisa, ¿vale? Esther dice, el último que leo, metodología y poder aplicarlo al día a día. Bueno, también que me conozcáis un poco, aunque ya por la gente que he visto conectada y algunos que ya me conocéis, de background a lo largo de mi vida profesional he sido desarrollador. He sido profesor tanto en ámbitos privados de la formación como en administración pública en la universidad, profesor asociado de la universidad Carlos III. Durante algunos años he estado trabajando como consultor y actualmente soy el, digamos, lo que sería traducido a una startup, el COO de The Hero Camp, de la escuela, que da cabida a este webinar. Y luego a nivel personal, pues bueno, me apasiona la montaña hasta el punto de que durante el confinamiento y durante estos meses me ha sido muy complicado subir y lo estoy sufriendo. Me encanta hacer pan. No tengo panificadora. Lo hago todo desde cero, con masa madre, con levadura, lo que se me ponga por delante. Me encanta. Y soy un poco obsesionado en algunos casos con la productividad personal. Hasta el punto de que estoy, bueno, ahí explorando con herramientas de no-code para mejorar un poco mi productividad y por lo tanto la de los equipos con los que trabajo, en este caso de Hero Camp. Y bueno, no nos vamos a dar muchos más rodeos. Contaros un poquito, muy poquito de historia sobre qué es Agile para que tengamos como un mismo lenguaje todos y sepamos de qué estamos hablando. Allá por el año 1990, 17 expertos en desarrollo de software se juntaron para, bueno, un poco hacer autointrospección de su propio desarrollo profesional con sus clientes y, bueno, sacar como una especie de buenas prácticas de guía que guiara la toma de decisiones a la hora de desarrollar software, ¿vale? Si me preguntáis si Agile solo sirve para software, en realidad todo lo que ha nacido de Agile está muy relacionado con el software, pero como veréis hoy hay muchas cosas que podemos traer, ¿vale? Traernos a otros ámbitos. Podríamos discutir sobre si eso es Agile o no es Agile, pero bueno, como estamos aquí para coger, aprender, como decía por redes sociales, de construir y reconstruir, pues diremos que si es Agile o no y cada uno que decida. Sacaron como estos cuatro primeros valores, ¿vale? Que guían un poco lo que es el desarrollo de software para ellos, ¿no? Sobre todo ponían mucho hincapié en el primer valor de personas, interacciones sobre procesos y herramientas. En el caso del desarrollo de software muchas veces había muchos métodos, metodologías que imponían una serie de pasos que al final eran incómodos para la relación entre las personas. Estos 17 fundadores o firmantes del manifiesto Agile se dieron cuenta de que, bueno, que si se adaptaban fuertemente a los procesos y herramientas, sufrían las personas y sus interacciones. También dentro un poco de ese marco de sus métodos y metodologías, había una amplia documentación que había que entregar a la par que, o incluso antes de, desarrollar software. Entonces, ellos decían un poco que la clave para ellos era entregar software funcionando. En este caso, muchas veces, lo que chirría para otros contextos, y sobre todo en el que estamos hoy, que tiene que ver más con people and culture, con personas, departamentos de recursos humanos, recruitment y demás, es que no se desarrolla software. En muchos casos lo que solemos hacer es cambiar este software funcionando por valor entregado, ¿vale? Entonces, aunque he querido ser en este caso purista y dejar el manifiesto Agile puro, pero que podemos pensar en ello como valor entregado, ¿vale? Y luego, también que vayáis pensando qué significa valor para vuestro propio área y vuestro propio departamento. También en las relaciones dentro de estas entregas de software, había una parte contractual, como la hay en todas partes, pero que regía la relación entre el cliente y el proveedor. Y esto muchas veces generaba relaciones tóxicas entre ambas partes, ¿no? Y que llevaba como a que esa propia toxicidad generara más toxicidad. Y por último, se diseñaban planes a muy largo plazo y que no permitían esa adaptación ante el cambio o posibles circunstancias que no estuvieran contempladas en ese plan. Lo que dice el manifiesto Agile, de hecho podéis entrar en asialmanifiesto.org para leer el original, que la verdad que si entráis, creo que la página es de 1990, tal cual, no ha actualizado mucho. Lo que dicen ellos es que, si bien valoran lo que está a la derecha, prefieren poner el foco o el esfuerzo en las que están en la izquierda, ¿vale? En este caso, personas e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio, sobre seguir un plan. David, perdona David, creo que no se te oye. Bueno, perdonad, un segundito voy a ver si recupera David y seguimos, ¿vale? Muchas gracias. Ya sabéis, fallos del directo. Entonces, requerían en muchas ocasiones hacer entrega de documentación que incluso muchas veces iba por encima de la entrega de software. Aquí, no sé si lo habéis escuchado, pero lo repito porque esto sí que es clave, de cara a otros departamentos que no se ha desarrollado de software, lo que solemos hacer es traducir software funcionando por valor entregado, ¿sí? Estáis diciendo que al final de la explicación de los cuatro valores, entonces sí que he pasado por los cuatro, ¿no? ¿Me hacéis así un check por el chat? Vale, ok, vale. Es por no repetirme. Fantástico. Vale, pues entonces, lo que os decía, que lo que vamos a hacer es que yo estaba hablando mucho, aunque estaba hablando solo, por lo que he podido ver, trabajemos en ordenarlos, ¿vale? Si ahora mismo tenéis un departamento en el que estáis trabajando o algún cliente con el que estáis colaborando, ¿cuál creéis que de estos cuatro valores sería el más prioritario? Ojo, igual que los firmantes del manifiesto ágil decían que era más importante o que preferían enfocarse en unos frente a otros, en este caso es lo mismo, ¿vale? No se trata de descartar, sino que se trata de priorizar, ¿vale? Si tuviéramos que poner el foco en nuestro departamento de People and Culture, ¿cuál priorizaríamos sobre cuál? Entonces, si entráis en menti.com, la misma página que estabais antes, no la cerréis, que ahí vais a estar, vamos a estar toda la charla. Os va a aparecer una pantallita donde podéis ir poniendo el primero, el segundo y vamos a ver qué ranking sacamos por aquí, ¿vale? Ya empiezan a llegar las primeras respuestas. Y, bueno, dos, cuatro, venga. Ahí hay competición, software, respuesta ante el cambio, pero por lo que veo el uno y el dos, fuerte, ¿no? Personas, interacciones sobre procesos y herramientas. Colaboración con el cliente, sigue ahí segundo. Bien, vamos a ver competición entre el segundo y tercer puesto, ¿eh? Recordad que software funcionando, proponíamos un poco renunciarlo como valor entregado, ¿vale? Para que pudiera encajar un poquito mejor en nuestra mentalidad. Bueno, creo que con diferencia, el primero lo tenemos decidido, personas e interacciones frente a o sobre procesos y herramientas. Vamos a esperar a ver si hubiera algún cambio radical. Hay que 12 personas dijeran que no, software funcionando, sobre todo lo demás. Vale, parece como bastante obvio, ¿no, David? Claro, somos people and culture, personas e interacciones sobre procesos y herramientas, ¿no? Tengo un compañero, muy buen amigo también, Tino Romero, que dice, personas e interacciones sobre todo. No sobre procesos y herramientas, sobre todo. Y en realidad comparto mucho esta opinión, ¿no? Porque al final, y hoy os voy a contar un par de cositas al respecto, creo que es de donde nace todo, de las personas y las interacciones. Yo suelo decir también muchas veces que las empresas no existen, que tú no puedes tocar una empresa. Puedes tocar las personas de la empresa, las mesas, las sillas y sobre todo con los que tratas y lo que gestionas y lo que puedes cambiar o no son las personas, ¿no? Tu interacción con las personas. Entonces, bueno, cuando estaba preparando la charla decía, digo, ¿y si no sale personas e interacciones, David, qué hacemos? Pero sí, obviamente, las personas, ¿vale? Vosotros me diréis, David, hombre, es que nos lo has puesto muy fácil, porque claro, somos people and culture, una charla de people, ¿cómo no, cómo no vamos a poner el primero personas e interacciones? Bueno, estamos en Petit Comité, entonces vamos a compartir, a abrirnos un poquito el corazón y es, vale, si todos lo tenemos muy claro, que esto ya lo sabemos hacer o no, pero ¿dónde de lo que estáis ahora mismo haciendo en vuestro departamento o se hace en vuestra empresa, somos anti-agile? Y sobre todo, viendo que habéis puesto en primer lugar ese personas e interacciones y ese segundo, los vamos a coger los dos, donde el departamento de people and culture no está siendo ágil, cuando en realidad debería ser como propiamente innato, ¿vale? Entonces, de nuevo en el móvil, ¿vale? Iros ahí a la pantalla y compartid ejemplos anti-ágiles de tu departamento, de nuevo tu área o la organización con la que estás trabajando. Es anónimo, ¿vale? Podéis compartir abiertamente y sobre todo lo importante es que en este caso podamos ver que no estamos solos, ¿vale? Que una de las cosas que a mí me gusta hacer en estos casos es generar como ese sentimiento de estar acompañado, ¿no? De, ah, pero es que a otros también les está pasando esto mismo que a mí. Y es como, claro, porque en realidad, aunque cada vez que nos acercamos a una empresa desde la consultoría, todas las empresas te dicen, bueno, David, es que tú no lo entiendes porque nosotros somos especiales. Cada vez que me decían eso, sí, como especial, sí, como cualquiera de las otras 10, 20 o 30 empresas con las que hemos colaborado. Cada una con su propio formato de ser especial. Y ya estáis compartiendo cosas, ¿no? Las promotions. Es como hacemos la carrera profesional, la segmentación por departamentos es anti-ágil, el micromanagement del jefe por obsesión del control. Ahí se me conecta mucho el pensar la falta de confianza. Hay que hacer XX con este departamento. Si no se tiene un papel, no se puede hacer nada. Ahí vemos cómo sale la negociación contractual frente a la colaboración con el cliente. Detección de necesidades a un año. Soluciones formativas que tardan hasta seis meses y selección casi que por prensa o recomendación todavía. ¿Vale? Utilizar a Yair, esta me gusta, utilizar a Yair como herramienta de micromanagement para program y project managers. Yo siempre intento hacer ver a la gente que la solución y el problema nunca es la herramienta. ¿Vale? Siempre es cómo utilizamos la herramienta. Un martillo es bueno si te dedicas a clavar clavos, pero no es bueno si te dedicas a machacar manos. ¿Vale? Entonces, el martillo per se no es bueno ni malo si no es el uso que hago de esa herramienta. ¿Vale? Personas asignadas a más de cinco productos. ¿Vale? Enfocar, excesiva burocracia, falta de delegación, planes de formación anuales, obligar a ser a Yair. Este me encanta, ¿no? Venga, chicos, vamos a ser ágiles todos y lo vamos a hacer ya. Y además lo tenéis que hacer porque yo lo digo sin preocuparme y sin preguntarme de qué hay por detrás de todo esto, ¿no? Esto también me lo he encontrado, incluso me han intentado en algún caso en ese momento de consultoría de llevarme con ellos, pero bueno, la labor que hacemos muchas veces en esos casos de consultoría como agentes externos es que somos esos revulsivos de la organización y somos cariñosamente molestos, ¿vale? Nos dedicamos a incomodar para generar un futuro mejor, ¿no? Más cosas que compartís, plan de sucesión y desarrollo, lamentablemente algunas organizaciones no están listas para ser ágiles. Es curioso este, me permite comentar de nuevo lo que decía antes, ¿no? Que las organizaciones no existen, ¿vale? Si intentas cambiar una organización no vas a conseguir nada. Foco en las personas. Este es el mindset que debemos llevarnos hoy. Es, ¿vale? ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Qué necesito? ¿Qué necesitan? ¿Y qué les puedo ofrecer? ¿Vale? Luego, bueno, en este caso también, ejemplo, Santiago y Ál, en los modelos de adaptación de innovación le llaman lagars a esas personas que no se quieren involucrar, ¿no? Son los que dicen, no, yo eso no lo hago. Y te dan 18 razones de por qué es malo y por qué no lo van a hacer, ¿vale? Los procesos y el negocio primero sobre las personas y los clientes, sobre todo en la situación actual. Despido sin previsión de futuro, simplemente cancela proyectos. Sí, hay muchas veces, bueno, estamos viendo un contexto un poco duro que tomamos decisiones demasiado rápido y eso al final nos impide ver posibles consecuencias. Ahí hay una cosa que es interesante y es que hay muchas veces que esperar un poquito y sobre todo tener una visión más global, preguntando más, te puede permitir tomar mejores decisiones en el futuro. Pone uno, ¿qué hay de lo mío? ¿Vale? Ese pensamiento egocéntrico, egocéntrico no de la persona solo, ¿no? No lo pienso como David, es egocéntrico, sino David, velando por unos objetivos de la organización, está pensando en cubrirlos, Pero solo en los suyos. Hay que tener una mirada un poquito más lateral, primero a los lados y más vertical, en caso de organizaciones jerárquicas, para tener esa perspectiva 360. Fijaros que de Agile, ¿vale? Para que veáis qué cosas podemos deconstruir, al margen de si entregamos software o no, es ese foco en la persona que perdemos de vista, esa curiosidad, no dar por supuesto, y ahora vamos a ver un poquito, un par de cosas, un par de estrategias mentales que nos pueden ayudar, ¿no? En el día a día. Ha salido una última, dice, como somos Agile, lo hacemos todo rápido, ñapa tras ñapa, y luego hay que rehacer código. Me sirve esto, gracias al que lo ha compartido, me sirve esto para remarcar una cosa sobre el manifiesto ágil, y es que de todos los cuatro valores, para mí, el que casi siempre he empezado, en todos los casos, cuando me preguntaban, David, ¿qué es lo primero que harías en cualquier equipo para empezar un cambio? Lo primero que harías sería establecer una estructura de mejora continua, ciclos de feedback, ¿vale? Primero para el equipo, luego para el producto, luego para la organización. No sé si ese es el orden, pero siempre ciclos de feedback, mejora continua, respuesta ante el cambio, ¿vale? que es de lo que va esto de la adaptación. No significa más rápido, significa adaptarse con mayor rapidez. Y de hecho, en muchas ocasiones, ser ágil es más costoso que no serlo. Porque al final, y ahora vais a ver con un par de conceptos que os voy a compartir, al final lo que ocurre es que hacemos más veces una cosa, planificamos más, entregamos más, y al final esas entregas tienen pequeños costes ocultos que al final, si sumas, hagan que sea más caro, pero te compensa porque lo que estás buscando es adaptación, ¿vale? Vale, David, ya nos has sacado los colores, ya sabemos lo que sabemos hacer mal, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empezamos? Lo que os decía, hoy quería traeros dos pequeñas cosas, dos estrategias mentales, acordaros, estamos hablando de mindset, no hablamos de herramientas, no es método, son formas de pensar y la inercia que solemos tener en estos casos cuando volvemos de una charla, nos leemos un libro o hacemos una formación es llegar al día siguiente a nuestro puesto de trabajo o a nuestra daily con nuestro equipo o al meeting que tenemos, la videollamada que tenemos al día siguiente con el equipo y decirle, chavales, tengo la solución para toda la organización porque vais a ver, os voy a contar lo que me ha contado David que le podéis ver en YouTube próximamente sobre esto. Creo que aquí lo mejor que puedo hacer es que penséis solo en vosotros, que mañana cuando vayáis a vuestro departamento a vuestro día a día penséis, estoy yo siguiendo estas dos estrategias que tengo al frente, cuando vosotros la tengáis integrada y veáis cuáles son las dolencias que habéis vivido, podréis empezar a influir en los demás y antes alguien proponía al principio como expectativas es cómo cambiar a los demás. Lo siento, ser portador de malas noticias, nadie cambia a nadie. De hecho, nosotros cuando accedemos desde la consultoría como agentes externos, las personas no cambian porque nosotros se lo digamos, cambian porque ven el beneficio a sus necesidades. Y aquí es donde viene el primer punto, la primera estrategia, ¿vale? Distinciones, voy a trabajar solo dos distinciones que tienen por detrás como esa forma de pensar que nos va a ayudar a accionar de formas distintas. Perdonadme que los ponga en inglés, ¿vale? Muchas veces mi chica me dice que es que hablo raro pero no he encontrado o no me gustan las traducciones que hay de output en este caso, ¿vale? El output es ese valor entregado del que hablábamos antes que en algunos casos puede ser software, antes decíais un plan de formación o puede ser cualquier otra cosa con la que trabajáis que entregáis o que hacéis un delivery, un desarrollo, una entrega. Y el outcome es el impacto que genera en las personas que lo reciben, ¿sí? Esto es claro, lo he representado como el regalito, como eso que tú construyes y el outcome es el impacto que tiene en la persona o las personas o departamento o organización, clientes que lo reciben, ¿sí? Hasta aquí, podéis ir compartiendo si tenéis alguna cosa, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. El mismo output puede generar distintos outcomes en distintas personas. Al principio os decía, uno de mis aficiones, si se puede llamar afición, hacer pan, es esto, es hacer pan y muchas veces se me ocurre, oye, ¿qué tal si a fulanito le hago una hogaza de pan de masa madre fermentada en 48 horas con semillas de chía no sé qué y no sé cuántos? Y se lo entrego a esa persona y me puede ocurrir dos cosas, ¿vale? que le flipe porque es un pan maravilloso, porque además ha tenido su fermentación de 48 horas, huele a cerveza, es ácido, o que sea celíaco. En cuyo caso, el regalo es, perdonadme, es una mierda. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido empujar el output sin preocuparme de cuál es el outcome que quiero recibir en esa persona o grupo de personas y esto nos ocurre mucho, ¿vale? Pensamos en software, sacamos versiones nuevas de software y las empujamos. ¿Qué nos viene de vuelta? Que la gente no lo usa. Sacamos planes de formación sin preguntar y lo que nos vuelve es esto no me gusta, son quejas y demás. El recorrido debe ser al revés, ¿vale? Del outcome al output. Vosotros me diréis, vale, David, pero entonces, ¿cómo saco yo el impacto que quiero generar? ¿Vale? Porque en realidad el outcome solo es el resultado, pero yo tengo que prever antes de saber qué quiero construir o qué quiero entregar, cuál es el outcome que yo quiero recibir de las personas que van a recibir esto que voy a entregar. Lo pongo como en cuatro pasos, ¿vale? Lo primero, valor número uno del manifiesto ágil. Personas e interacciones. Oye, pregunta, pregúntales y si no tienes acceso, por la razón que sea, no están accesibles porque están en otro país o son personas muy ocupadas, no lo sé, pregúntate, pregúntate qué necesitan ellos y qué necesitan más allá de el output. No necesitan un plan de formación, a lo mejor necesitan otra cosa. A lo mejor lo que necesitan es sentirse realizados y en sentirse realizados puede ser un plan de formación, pero también puede ser dar charlas en una conferencia o puede ser aparecer en la página web todos los meses escribiendo un artículo, ¿vale? Y entonces, a cada una de esas necesidades, ¿vale? Se le puede generar un output para el mismo outcome. Y, fijaros, que vamos al revés. Generamos más outputs, distintos outputs, para generar el mismo outcome, el mismo impacto que por detrás tiene una necesidad cubierta, ¿vale? Entonces, si mañana vais a vuestra oficina de la lista de tareas, que normalmente las tareas son outputs, no son outcomes, ¿vale? Hacer el informe de relaciones laborales de no sé qué. Preguntaros, oye, ¿y esto a qué propósito sirve? ¿Cuál es el impacto que va a generar? Y, sobre todo, ¿cuál es el impacto que quiero generar? ¿Cuál es el que me gustaría hacer que las personas o el departamento o el área experimente? ¿Vale? Entonces, vamos desde la necesidad, desde la persona o desde las personas hacia el output, ¿vale? La construcción. Entonces, de nuevo, que os he soltado una chorrera larga, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta que construyamos. Entonces, fijaros que aquí pongo qué necesidades lo utilizo a veces como indistintamente, ¿no? Porque muchas veces la necesidad y el impacto van muy asociadas. Pero bueno, ¿qué necesidades o outcomes debe cubrir un área de People and Culture? Si sois empleados, y además es una cosa bastante curiosa y es que la gente de People and Culture de los departamentos de recursos humanos, de recruitment, también son personas. Muchas veces cuando se ponen la gorra de recursos humanos, de People and Culture, pierden de vista que ellos son empleados. Entonces, aquí ahora mismo quiero que os pongáis vuestra gorra de empleados y digáis qué necesito yo, ¿vale? qué me gustaría recibir del departamento de People and Culture, ¿vale? Entonces, tenéis ahí el menti, código es el mismo por si os habéis salido, se ha cerrado la página, que lo tenéis ahí presente, ¿vale? Y a ver, porque sin outcomes, sin esas necesidades, no las tenemos claras, cualquier cosa que hagamos es a ciegas. Ojo, no digo que los outputs que estemos haciendo no estén generando esos impactos o cubriendo esas necesidades. Digo que a lo mejor no es la mejor forma para todo el mundo. Y aquí también tenemos que ver un poquito de si tenemos que hacer para todo el mundo lo mismo o si hay que ser adaptativo o no. Sale como una nube de tags, ¿vale? Por si repetís muchas, ¿sí? Van apareciendo, se va cambiando, ya vais poniendo cosas por ahí como desarrollo, motivación, comunicación, valor al trabajo, apoyo, buen ambiente, motivación, ¿vale? Saber dónde mejorar, es que seamos los ojos de los demás. Formación gana, ¿eh? Ya veo que la formación es fuerte. Hay muchas, aparecen por ahí escucha, retos, añadir valor, plan de carrera, objetivos claros, hay un programa que me ha gustado que pone salario emocional, cuidar el salario emocional, alguien pone poder equivocarme, comunicación, acaba de cambiar ahí, aparece, cultura de cambio, Leo también, estoy intentando sacar varias cosas, retribución, cercanía, que claro es que hay algunas, son bastante llamativas, por ejemplo, al principio aparecía formación, ¿no? Como claro, David, People and Culture tiene que ofrecer formación y de nuevo, lo que yo suelo preguntar es ¿para qué? ¿Para qué formación? De nuevo, es ir un paso más allá porque al final la formación es un output, el plan de formación, hacer cursos, es un output, pero ¿qué impacto está teniendo eso en la persona y también muchas veces en el desarrollo del negocio que estamos haciendo? Podemos tener discusiones sobre si People and Culture debería ser un departamento que nazca desde la parte de negocio o no, de hecho antes planteabais en las expectativas y en los problemas, creo que era que decíais que muchas veces negocio imponía a People and Culture, ¿no? Y ahí yo creo que hay una disonancia entre negocio y People en los departamentos de People and Culture de recursos humanos y demás y es porque hay veces que no hablan el mismo idioma, ¿no? Y creo que hay un movimiento que tiene que haber entre ambas partes para entenderse mejor y lo que digo, no podemos discutir y cada uno tendremos nuestra opinión sobre si People and Culture tiene que ser negocio o no, pero sí que tiene que haber un acercamiento, ¿vale? Vale, fijaros, bueno, hay alguien que dice somos millennials, no sé qué significa, pero sí, también el escuchar nuevos comportamientos, nuevas formas de ser, ¿vale? De necesitar cosas diferentes, ¿no? Valoración, actualización y demás. Claro, vosotros me diréis, sí, pero estos outcomes son muy genéricos, ¿cómo los aterrizo? Porque no soy capaz de hacer formación para todos o reconocimiento para todos, ¿vale? y aquí es donde quiero contaros esa segunda estrategia mental, de nuevo, venimos de hablar del manifiesto ágil, ¿vale? Esos cuatro valores, venimos de hablar de la diferencia entre output y outcome, lo que hago y el impacto que tiene y dentro de la agilidad, dentro del desarrollo de software, hay un concepto que a mí me gusta mucho, es la distinción entre iterativo y cascada, ¿vale? Iterativo, lo de la izquierda, aunque no lo parezca, es una bola de nieve, la de la derecha es una cascada, waterfall, para los que vienen del mundo de la agilidad, ya sabéis que es un poco como esa dualidad, esa alternativa que tenemos. ¿Qué significa cascada? ¿Qué significa hacer las cosas en cascada? Al margen de el software, significa tener unos requerimientos, hacer una serie de pasos y generar el output, ¿vale? El regalito, que ahora es que estoy intentando utilizar en la presentación un poco la misma metáfora visual, requerimientos, no necesidades, requerimientos. El departamento de marketing me pide, ¿vale? Me lo pide, hago un planning, lo pongo en mi diagrama de Gantt, hago mi distribución de equipos, lo ejecuto y lo entrego y se acaba, ¿vale? Cascada. Normalmente lo que suele ocurrir es que desde el primer paso hasta el último pasa mucho tiempo, un año, seis meses, tres meses, lo que sea, ¿vale? Mentalidad cascada. La otra parte, la otra estrategia mental, ah, perdón, sí, por trabajar también un poco para que detectéis qué cosas se hacen en cascada en los departamentos de People and Culture, lo mismo, entráis ahí y, a ver, sí, ¿no? y ponéis, no sé si esta diapositiva está, no, ponédmelo por el chat porque creo que esta diapositiva está mal puesta. A ver, sí, ponédmelo por el chat, ¿vale? Me faltó ahí poner una, una, ah, mira, sí, sí que sale, vale, 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 no me salía lo de menti arriba, sí se ve, ¿qué tareas o proyectos de tu departamento se están haciendo en cascada? Por ejemplo, la evaluación, estuve trabajando hace unos meses con un equipo, con una organización que estaban en un proceso de integrar el feedback, ¿no? Cuando trabajábamos con los managers nos decían, bueno, pero entonces esto lo utilizo en mis conversaciones de la evaluación de desempeño, es como, no, no, eso no es feedback, eso es valoración y son dos cosas distintas, ¿no? Luego alguien dice, todo se hace en cascada, bueno, seguramente no todo, todo, pero hay muchas cosas, los procesos de selección, el recruitment, el onboarding, se hace en cascada, tienes tu plan, no hay pasos pequeños sino grandes, ¿no? La evaluación de desempeño, el plan de formación, las retribuciones, se hace todo como anualmente, ¿no? O semestralmente. La mayoría de los proyectos de consultoría más en desarrollo de requerimientos por desarrolladores. También consultoría, al final son una serie de pasos de A a B y ya hemos llegado a B, ¿no? El staffing, la contratación, también el crecimiento de la empresa, imagino que también se incluye en esta palabra, ¿vale? Más cositas. La comunicación, esto es bastante curioso, ¿no? Vamos a, el plan de comunicación, al margen un poco de las circunstancias, vamos, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a comunicar y no hay opción de maniobra. Fijaros que de nuevo lo hemos puesto en cascada porque desde los requerimientos que tenemos aquí, cada fase o cada paso alimenta la siguiente, alimenta la siguiente, alimenta la siguiente, hasta que tengo, digamos, el producto entregado. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hacemos cosas en cascada, lo sabemos, habrá algunas que sean más fáciles que otras de cambiar, sobre todo también depende del tamaño de la organización, de la herencia cultural que tengas, si es una organización más nueva, pues puede ser más fácil, aunque no siempre porque hay empresas de poco tiempo que tienen una herencia muy, muy fuerte a pesar de llevar poco tiempo. ¿Vale? Entonces, hay que ver, hay que ver un poco cómo. ¿Vale? ¿Cuál es la otra alternativa a hacer las cosas en modo cascada? Pues dentro del desarrollo de software y aquí de nuevo, hablando de los valores del manifiesto ágil, lo importante es la adaptación al cambio y entramos en un poco en este ciclo donde en el centro tenemos a las personas, a las personas o departamentos, áreas, clientes, cada uno que lo llame como quiera y es un bucle donde cada fase o cada paso, cada estado va realimentando al siguiente constantemente y la entrega es incremental. La metáfora de la bola de nieve a mí me gusta mucho utilizarla porque cuando los dibujos animados luego si lo hacéis en la montaña no es tan real pero en los dibujos animados lo que ocurre muchas veces es que hacen una bola de nieve pequeña, la ponen en el borde de la montaña, la hacen rodar y empieza a crecer y esa bola de nieve nunca deja de ser una bola de nieve, siempre es bola de nieve desde el principio y esta es un poco la idea del concepto de iterativo e incremental ¿vale? Iterativo es que es en bucle e incremental es que desde el principio eso que estamos entregando ya aporta valor, ya tiene impacto. En el caso de la cascada, en este primer paso ¿vale? que tenemos aquí no tenemos valor. ¿Por qué? Porque no tenemos el entregable, no tenemos ni siquiera un entregable. Entonces, este concepto de iterativo es importante ¿vale? Y se puede aplicar a muchas cosas hasta el punto de que se pueden hacer presentaciones de PowerPoint iterativos incrementales. No estamos hablando de software, estamos hablando de construir una presentación, yo por ejemplo esta la hice, iterativo incremental. ¿Cuáles fueron mis pasos? Primero, me puse en un ajan blanco y puse los bullets de las cosas que yo quería compartir. Primera iteración, si por lo que fuera adelantáramos el webinar y yo no tuviera nada más, aunque solo sea proyectándoos eso, yo podría seguir un hilo argumental y compartiros valor. ¿Mejor o peor? Ahí estamos de acuerdo que a lo mejor no lo hubiera hecho con tanto dibujito, no hubiera seguido un hilo argumental tan ordenadito y demás, pero tendría valor. Siguiente iteración, me fui a un PowerPoint y lo que hice fue en cada diapositiva puse uno de los bullets y a partir de ahí fui iterando. En esas entremedias, cosas que yo hice fue pasárselo a alguien, ¿vale? En este caso, por ejemplo, a Javi y a Tabita, que es la coordinadora académica del programa de People and Culture Manager. Oye, chicos, ¿cómo lo veis? Feedback. Porque yo estaba creando un paquetito y a lo mejor desde mi casa, en mi silla, no estaba captando el mensaje. Lo más potente hubiera sido mandárnoslo a todos vosotros y deciros, ¿cómo lo veis? Pero bueno, hubiera hecho spoiler, no entenderíais nada, pero sí que acompañado de una conversación con estos compañeros, pues yo pude, oye, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Tú lo ves así? Ah, pues mira, aquí vería esto, cambia esto. Y vamos haciendo iteraciones, ¿vale? Me vais a permitir que haga un poco de promotion, ¿vale? que antes decíais ahí un poco de slide promocionada por The Hero Camp. El próximo 12 de septiembre tenemos una mega masterclass donde Lucho Domínguez va a hablarnos de Customer Research. Va a compartir estrategias, herramientas y formatos de hacer esa investigación de cliente. En este caso va a ser mucho de producto, ¿vale? Pero a mí me gusta mucho esa parte de deconstruir. Es decir, coger de algún ámbito algo, ver cómo lo puedo romper en trozos y cómo lo puedo reconstruir en otro sitio, ¿vale? Lo digo por si os puede servir el aprender estrategias de research para vuestros departamentos de recursos humanos. Entonces, iterativo. Vale, David, ya sabemos las cosas que hacemos en cascada, pero, oye, necesitamos ideas. Entonces, aquí estamos todos para ayudarnos. Oye, ¿qué cosas se os ocurren que podríamos hacer mañana, mañana mismo, en modo iterativo? Y siempre hablando dentro del contexto de, y por la culture y demás, ¿vale? Alguien muy optimista dice, todo, todo es iterativo, todo se puede hacer, sí o sí, iterativo incremental. A lo mejor, ojo, también es importante, no todo tiene que ser iterativo, no todo tiene que ser como decimos. Fijaros que en estos casos lo que ocurre, lo que os decía antes, vamos a nuestro equipo al día siguiente y como me han dado un martillo, todo lo que veo son clavos. No. Vamos de nuevo a ese pensamiento de preguntarme qué impacto, qué necesidad quiero, quiero conseguir. Y a lo mejor para algunas cosas, el plan de formación, David, yo no lo veo. Vale, genial. Navega en la necesidad. ¿Qué sí puedes hacer iterativo incremental? ¿Qué sí puedes de esa parte grande, de ese todo, qué parte sí puedes hacer? Y hay algunas respuestas, iterar los salarios, ¿vale? En vez de que sean anualmente, a lo mejor sean en otra cadencia, ¿no? La comunicación, los KPIs, de hecho, una de las cosas que, de hecho, estuvo, no recuerdo el nombre ahora, me sale Raúl Egea, pero creo que no es Raúl, dando una charla sobre People Analytics, ¿vale? Métricas para medir dentro de los departamentos de People, ¿vale? Luego, en el chat lo busco y os lo pongo. Alguien comparte dar feedback, ¿vale? Feedback. No esperemos a final de año, no esperemos a la evaluación de desempeño. Si alguien de tu equipo no está llegando a lo que se espera de él, decídselo, ¿vale? Eso para mí sí que es muy, muy importante. Creo que no hay nada más triste y no lo he vivido nunca, afortunadamente, que te reúna al Departamento de Recursos Humanos y te diga, David, no estamos contentos con tu trabajo, estás despedido. Pero si nadie me ha dicho nada, si esto es nuevo para mí, si mi jefe está contentísimo, tu jefe lleva meses, meses quejándose de ti, es como yo, pero a mí no me ha dicho nada, ¿no? Dar feedback, súper importante. Selección de personal, ¿vale? Realizar un plan de desarrollo de personal, el reconocimiento, ¿vale? Hablamos un poco de lo mismo. Interativo. Nadie ha dicho el plan de formación, nadie se atreve a hacer un plan de formación iterativo. Dice, si hay algo más triste, la comunicación, correcto, que hagamos como esperemos al mejor momento para decir algo, para comunicar dentro de la organización y sobre todo no medir el impacto que nuestra comunicación está teniendo, ¿no? hemos tardado cuatro días en hacer este mailing para nuestros empleados, ¿vale? Muy bien, cuatro días y a lo mejor cuando lo leen lo interpretan mal. Oye, haz ciclos de feedback, a lo mejor hacer un crecimiento orgánico de esa comunicación, hacer un focus group, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? De nuevo aquí me vuelvo a lo que decía el slide promocionado de antes de research, usuario, estrategias y cómo fijar objetivos, ¿vale? Sí, ¿alguna cosa más que se os ocurra hacer iterativo incremental? Nadie ha puesto recruitment tampoco. Yo estuve en una empresa trabajando donde el proceso de selección duró como cuatro meses. Creo que no se podía tener más ciclos de feedback. Hice una llamada con ellos, primer bucle de feedback, hice una entrevista presencial, después de eso hice otra llamada con el director general y luego estuve, viajé, en este caso fue a Alemania, viajé allí a conocer al equipo y solo después de eso tomamos mutuamente la decisión de trabajar juntos y además aquí lo remarco muy importante, mutuamente, ¿vale? Somos dos personas o dos entes que decidimos trabajar conjuntamente. Alguien dice los procesos de cambio cultural. Sí, de hecho es muy importante porque cambio orgánico. Los Big Bang suelen traer muchos problemas. Un gran plan estratégico de transformación cultural solo va a llevarnos a la catástrofe. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque desde esta mentalidad de, a ver, esta mentalidad de cascada, lo que ocurre es que cuando estás en este punto de aquí hay muchas cosas que a medida que avanza el tiempo no ves, no sabes, no descubres. en la mentalidad más iterativa lo que haces son pequeñas inversiones que te permiten ir obteniendo feedback de cómo está funcionando eso. Transformación cultural. Plan 2022. Toda la empresa estará transformada y dedicamos un año a hacer esa transformación. ¿Y qué pasa? Que cuando la implantas suele ser, según mi experiencia, a costa del esfuerzo de las personas. Pocas veces de la organización porque en realidad la organización no existe. ¿Vale? La última, cambio de algunas estrategias en la formación de personas. A ver, perdón, que alguien me había muteado. Perdón, cambio de algunas estrategias en la formación de personas. Pasar de días de formación a horas. David, hazme un plan de formación para 200 empleados y que dure 80 horas. Es que es una inversión muy grande para ti. Imagínate que después del primer módulo no les gusta y ya hemos hecho un presupuesto para todo esto y tenemos que consumirlo. Pues es muy costoso. Yo estoy haciendo algo que no te gusta y tú estás gastando el dinero en algo que no te aporta ningún valor. ¿Vale? Vale. Si, David, tú que nos lo cuentas, súper fácil, súper sencillo, ¿por qué cuesta tanto? ¿Vale? A iros al menti y veamos dificultades que habéis encontrado ya para llevar una mentalidad a otra mentalidad en mi departamento, mi organización, mi equipo o incluso en mí mismo. ¿Vale? ¿Qué dificultades encontramos a la hora de empezar? A la hora de afrontar un cambio de transformación de mentalidad en las organizaciones, en los departamentos. ¿Vale? Ya vais poniendo algunas. Resistencia al cambio, necesidad de formación, el middle management, qué bueno. Formación, hay por ahí alguno que era necesidad de formación, miedos, confianza del equipo, retar el status quo, prueba empírica, presupuestos cerrados, experiencia, confianza, no tener sponsor, lo queremos hacer pero mi jefe no me deja o el CEO no quiere o el comité de dirección no nos lo permite, cambiar mindset, a ver si leo alguna instinta, mentalidad tradicional, la cultura de empresa, no es el momento, la tradición, ¿vale? Hablábamos de esa herencia. ¿Vale? Vale, creo que soporte de administración, las inercias, los miedos, aceptación, mentalidad fija, bueno, ya sabemos un poco dónde está. Fijaros que muchas de esas, muchas, me atrevería a decir que casi todas ellas, de nuevo, tienen que ver con personas, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, la formación, la resistencia, somos las personas las que nos resistimos, somos las personas las que necesitamos conocer, somos las personas las que tenemos una mentalidad tradicional, las personas las que tenemos miedo. Cuando planteéis un cambio, cuando os planteéis un cambio para vuestro departamento, vuestro área, lo que sea, vuestro equipo, para vosotros mismos, de nuevo, estrategia importante, output versus outcome, reflexionar, ¿qué necesidad estoy intentando cubrir con esto que estoy intentando hacer? No perdáis de vista que un plan de transformación digital es un output, ¿vale? Es un output, no es un outcome. ¿Qué queremos conseguir? Si no vamos a esas necesidades más primitivas que tienen las personas de la organización y cuando hablo de las personas no hablo solo de emocionalidad, sino que también hablo de esa gorra que tenemos puestas las personas dentro de una organización que nos mueven muchas veces a forzar los objetivos que nos han impuesto, ¿vale? Que hemos aceptado pero que nos han impuesto. Entonces, cuando veáis resistencia, que además es la que ha creado en el centro, preguntaros ¿a qué se está resistiendo la organización? Porque toda resistencia protege algo. Si hay protección de algo es porque es algo que es importante para la organización. Oye, no quiero perder mi posición en el mercado, no quiero perder el producto que tenía hasta ahora, no quiero perder algo, tengo miedo, estoy protegiendo, preocuparos por eso, outcome, necesidad, ¿vale? Es para mañana, pone a alguien. Hoy no, mañana ya sí eso, ¿no? El aplazamiento, pero bueno, ¿por qué aplazamos? A lo mejor hay pereza, a lo mejor hay apatía, hay desconocimiento a qué va a pasar. Algunas veces cuando me planteaba adelante a algunos clientes como consultor, me decían, bueno David, pero tú cuéntame cómo va a ser. Y yo les decía, no tengo ni idea. Yo ya iba de entrada y les decía, no tengo ni idea de cómo va a ser. Ahora bien, yo voy a estar al pie de cañón contigo para acompañarte en que encontremos la mejor solución juntos. Muchos rechazaban ese pensamiento, decían, ¿pero qué me estás diciendo? No puedes venir aquí, eres un consultor, vienes a resolverme la vida. Es como, no, no, no. Venimos conjuntamente a resolverlo porque yo probablemente pierda de vista algunas de tus necesidades desde mis outputs y eso es lo que no quiero, ¿vale? Entonces, preocuparos por esa parte de qué se está protegiendo y qué necesidad queremos cubrir. ¿Vale? Todo esto es fantástico, David, pero ¿por dónde empiezo? No lo sé, lo siento. No me gustan las soluciones mágicas, me gusta trabajar más desde la autoconciencia. Si lo que sí que os diré es, hagáis lo que hagáis, sea lo que sea que os estéis planteando hacer, ¿vale? Fijaros que si estáis pensando en hacer algo, estáis pensando en el output, ¿vale? Entonces, plantearos si esta parte primera es la que estáis teniendo en cuenta. Estáis yendo desde las necesidades hacia la entrega o desde la entrega hacia las necesidades, ¿vale? Sería el primer punto a tener presente y luego, en el momento en el que ya tengáis claro qué queréis resolver, no penséis en ese magnífico plan gigante, enorme, a realizar, sino que pensad en qué es lo primero pequeñito que puedo hacer para poder obtener feedback, para poder aprender. Habréis oído y está ya muy manido y lo voy a utilizar, me vais a perdonar por ello, pero el contexto buca, ¿vale? Buca, todo el mundo habla de buca, buca. ¿Por qué es importante? Porque hay incertidumbre. El mercado, las personas, somos tan complejos que necesitamos testear, ¿vale? Testear, validar, porque las hipótesis que podemos tener en nuestra cabeza, por muy inteligentes que seamos, que lo somos todos, pueden estar perdiendo de vista muchas otras cosas. ¿Por dónde empiezo? Pregúntate qué quiero resolver, qué necesidad hay detrás y segundo, qué es lo más pequeño que puedo hacer para validar que voy por el buen camino. Entonces, os voy a dar ahora un minuto, ¿vale? Para ver si nos da un poquito de tiempo para alguna pregunta o dos, para que os planteéis tres pasos, ¿vale? Acción en tres pasos. Lo primero, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Vale? ¿Qué acción es la que me gustaría desarrollar mañana? ¿Qué voy a hacer de aquí a una semana? ¿Sí? ¿Qué acción o qué resultado me gustaría tener de aquí a una semana? ¿Y qué voy a hacer de aquí a un mes? ¿O qué plan o impacto me gustaría generar de aquí a un mes? Cuando lo vayáis teniendo, vais a ver en el móvil que tenéis un corazoncito. Le dais el corazoncito para que sepa que más o menos estáis listos y avanzar hacia el final, ¿vale? Ya estamos acabando. De hecho, 19, 28, casi, casi puntuales para terminar. Y voy al chat mientras que veo ahí que hay gente... Ramón Egea. Ramón Egea. Talent Adquisition and Development in Job and Talent. ¿Vale? Hizo una charla sobre People Analytics. Muy buena. Y luego también ha puesto Javi por ahí el enlace a la Mega Masterclass el 12 de septiembre. Veo que lo del plan de formación iterativa ha despertado curiosidad. ¿Cómo sería un plan de formación iterativo? Y contesta Cristina un plan de formación iterativo se me ocurre que es ante todo flexible, capaz de recoger feedback y adaptarse a las necesidades de cada uno o de cada equipo, testar, fallar y mejorar constantemente en vez de darlo como completo una vez diseñado. Dicho así suena suena chulo, suena chulo. Luego hay que aterrizarlo, ¿eh? Y se puede, se puede hacer, se puede hacer. Es costoso, hay que tener una, hay que hacer un esfuerzo para permitir esas iteraciones, esos cambios, la organización tiene que estar dispuesta a ese fallo del que hablaba Cristina. De corazoncitos ahí. Solo suma un número, solo aumenta una vez el número por cada persona, pero podéis darme todo el amor que queráis, ¿eh? Siempre es bien recibido el amor. Yo ahí a casco porro. Alguien se ha dejado el botón pulsado. Vale, igualmente, esto era más bien para vosotros. Este formato de planificar acciones a mí me ayuda a tener como una mentalidad de pequeño a grande, ¿vale? Esto que hacíamos de iterativo, que voy a hacer mañana, que quiero conseguir en una semana o que quiero conseguir en un mes, ¿vale? Luego, bueno, quiero dejar el espacio para si hay alguna pregunta, ¿vale? Y no sé si alguien quiere preguntar algo. Tenéis en el móvil, tenéis la opción ahora mismo. Son las 19.30, ¿vale? Quizás solo sea una o dos preguntas, ¿vale? Para ser puntuales. y mientras os animáis a escribir, leo el chat, ¿qué variables son necesarias para evaluar un equipo de desarrollo? ¿Cómo se pueden trabajar esas variables para hacer mejores personas, trabajadores, y en consecuencia tener un mejor equipo? ¡Guau, Laura! Todo para un máster completo. Yo ahí lo que puedo decir, ¿vale? Recogiendo lo que he dicho antes, ¿por qué no construir esas variables con el propio equipo? Que sea el equipo el que también se involucre. No digo que decida, porque a lo mejor ellos mismos caen en sus propios sesgos, pero sí involucrarles. Oye, ¿qué os parece esto? ¿Estamos pensando esto? O lo que os decía, estrategias de research, ¿no? Jesús comenta en el chat un ejemplo de plan de formación iterativo que hago con equipos y organizaciones es partiendo de una matriz de capacidades y de necesidades. Y de necesidades de conocimiento para comenzar un backlog de formación iterativo e implemental. Bueno, claro, Jesús, que es un profesional como la copa de un pino con experiencia amplia, claro, ¿por qué vamos a ir a grandes planes de formación? Utilicemos esa mentalidad creciente y priorizar. Oye, ¿qué es lo primero que nos están demandando? ¿O qué es lo primero que nos está demandando el mercado? Que también ahí es donde el departamento de People and Culture puede empezar a pensar en negocio o qué es lo que requiere el negocio que nuestros equipos sepan. y mezclarlo con esas necesidades de los equipos y del negocio. Bueno, veo que no hay preguntas y nada más. Si os ha gustado, pues compartidlo cuando publiquemos el vídeo. Lo subiremos. La presentación, si la queréis, la colgaremos también en... la enviaremos por correo si os habéis dado de alta y demás. y a mí me tenéis en correo electrónico o en LinkedIn para cualquier consulta y nada más. Por mi parte, un placer haber estado con vosotros, haber compartido, haberos escuchado, que para mí es mucho más importante que escucharme a mí, que yo me tengo muy escuchado. Y si tenéis dudas, de verdad, luego no lo hacéis nunca, pero si tenéis dudas, preguntas, cosas que queráis consultar, me tenéis a golpe de mail o de LinkedIn. ¿Vale? Mejor mail, ya os lo adelanto, que LinkedIn todavía no lo tengo bien integrado en mi sistema de productividad personal. Os dejo, chicos, un placer y a disfrutar. Gracias.